Ahí estamos, ya estamos. ¿Cómo te la pasaste, Jair? Chulada, chulada de estar aquí. Me encanta este programa. El mejor, el mejor. Bueno, se sintió tan cómodo, Jair, en tu tímpano que ya dice que va a venir hasta para traer tamales, ¿no? Ya, ya, este, por favor, pónganme la nómina. Voy a venir todos los días. Todos los días aquí vamos a estar. Gracias, amigo. Apreciamos mucho que hayas venido con nosotros. Y no se pierdan, en tu tímpano que tenemos muchos y muy buenos invitados. Miren qué buen ambiente tenemos por aquí. ¡Grita! ¡Ey, hey!